Elmer Luna pone hace tres meses, consejo número uno, no sigues consejos de cómo quitar ojeras de alguien que tiene ojeras, en conclusión no sirve, a ver Elmer, yo tengo ojeras, estoy consciente que tengo ojeras, a mí no me molestan, a veces el hundimiento me molesta un poco, pero la hiperpigmentación no, toda mi vida las he tenido desde chiquito, el otro día vi en un video, me parece que de Mr. Doctor, por cierto saludos Mr. Doctor, que decía, es como que le digas a un oncólogo que no puede recetar quimioterapia, porque él nunca la ha recibido, ¿Cómo puedo hablar de eso? Pues sí, o sea, yo puedo hablar de ojeras sin quererme quitar las ojeras, porque pues al final de cuentas es un tratamiento que las personas buscan, por ejemplo, yo nunca me he hecho un relleno de labios y les puedo hablar de mi experiencia haciendo relleno de labios y hablarles con evidencia científica del relleno de labios, pero pues yo te recomiendo Elmer Luna, que mejor evites hablar de los defectos de las personas, porque hay personas a las que sí les afecta y puede ser que un Osvaldo más susceptible, un Dr. Lemo más susceptible, pueda dejar de hacer videos por este tipo de comentarios, entonces no te metas con el físico de las otras personas, mejor revísate tú qué te gusta, qué no te gusta de ti y si quieres cambiarlo, cámbialo y si no, está completamente bien. Recuerden que la medicina estética tanto es un lujo como puede llegar a ser una necesidad, hay personas que lo necesitan para sentirse mejor y hay personas que solo se lo hacen porque quieren probar, está de moda, etcétera, pero cada quien tiene su propia situación.